Oye chicos, acabo de encontrar aquí un fallo y es que mirad Voy con un asiento, con un asiento ante uno, vale Vais a ver todo muy normal y llega aquí un asiento ante también, vale Ahí diréis, aquí que hay de raro, pues ya veréis vosotros, mirad 111, mirad Eh, ¿por qué no es el IP-6211? O sea, alguien me lo puede explicar Que es idéntica, no entiendo nada, eh, literal, bro Se ha duplicado este tren o algo, eh, señores, ¿qué ha pasado? He pegado el simuleto, por favor, solucionar esto O algo, porque es la mayor locura, o sea, porque hay un asiento, un 211-1 Si, si no entiende la verdad, la lógica de este juego